Se llama Ítaca, como la movida esa de antes. Tierra, he ganado todas las batallas, pero he perdido la guerra. Los vencidos no cargamos equipaje, solo el fuego de una herida abierta y la esperanza de que todos los viajes terminen frente a tu puerta. Volveremos a encontrarnos antes de que cumplas los cuarenta. Y estés más guapa que nunca, cuando pase la tormenta. Y cuando vuelva a casa loco de atar, y tarde un tiempo hasta que pueda volver a confiar. Y si transcurre el día en el sofá, no me regañes si hoy no quiero salir a ver el mar. Por ahora solo es agua y nada más. Pero presiento el cambio. Oh, volveremos a encontrarnos. Antes de que cumplas los cuarenta. Y estés más guapa que nunca, cuando pase la tormenta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.